¿Qué es la hidrofractura? ¿Qué es la hidrofractura? En la persona del padre Rubén Capitanio, del padre obispo Bresanelli, UPCN, Ate Salud, Citra Munes que es de la CGT, la universidad, el sindicato de empleados judiciales, la defensoría del pueblo. Nos juntamos porque vimos que esta falta de políticas de Estado, que yo decía que estamos trabajando desde la intergremial en dos pilares, donde decimos hay que exigir políticas de Estado y, por otro lado, prevención permanente. Esos serían los dos pilares que llevarían a poder empezar a dar alguna respuesta a todo lo que es la problemática de adicciones y salud mental. Porque nosotros tenemos dos leyes, que es la ley 26657, que es la ley nacional de salud mental, y tenemos la ley provincial 2737, que es la que establece cómo se debe trabajar y se arma una comisión donde están los distintos actores del Estado, para decir cómo aplicamos la ley nacional y cómo empezamos a tener políticas de Estado para dar una respuesta a la población. Y yéndonos a lo que vos me decías como disparador del fracking, y yo te digo, nosotros se nos va a agudizar esta problemática. Ya hoy es grave. Nosotros tuvimos un caso policial la semana pasada, donde un chico de 17 años que ha tenido distintos tratamientos, que venía con problemas de adicciones, bueno, aparentemente ha matado a la mamá, eso es un caso de investigación. Un chico de 17 años, una mamá de 38 años. Una tragedia en la ciudad de Rincón de Los Auses. Disparador, alcoholismo, adicciones. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde ese chico? ¿Estaba contenido? Entonces decimos, en Rincón de Los Auses tenemos 600 casas tragamoneda. ¿600? ¿Eh? Máquinas tragamoneda. 600 máquinas tragamoneda. Quiere decir que se está esquilmando el bolsillo del trabajador, porque eso sería como recreación. Entonces, si tenemos un solo psicólogo para toda esta problemática, y por otro lado tenemos 600 máquinas tragamoneda, ¿dónde está el Estado con la reglamentación, por ejemplo, de los casinos o de estas casas tragamoneda? Porque hoy, lamentablemente, tenemos en los casinos que se puede usar el postnet. Entonces, la persona va, antes era la tarjeta, los cajeros, los sacaron, y entonces dijeron, ah, bueno, dimos un pasito adelante. Sacaron los cajeros, ahora es peor. Quiroba, perdón, lo habilitó eso, ¿no? Eso habilitó. Ahora, hay una cosa que es real. Toda esta política que tiene que ver con lo que estamos hablando con el tema de las adicciones, tiene que ver acá... Todo esto no se hace si no hay una anuencia del poder político de turno. O sea, ¿para tener 600 máquinas tragamoneda? Alguien habilitó y alguien firmó. O sea, nosotros ponemos siempre el caso de... ¿Cuántos cines hay en Rincón? Ninguno. No pregunta. No, ninguno, es un solo polideportivo. Es decir, esto nosotros lo hemos estado hablando con el intendente hace pocos días. Es decir, ellos están preocupados porque, digamos, esto tiene que ver con una ley provincial. Por más que haya una decisión política de la municipalidad, la que tiene que levantar en todo caso, la que tiene que modificar la ley sobre sobrejuego, es la provincia de Neuquén. Bien, Zapala tiene 45.000 habitantes, tiene 3 casinos. El único lugar donde no hay casinos es en Villa de la Mostura, porque hubo un referéndum. Nosotros estuvimos en Villa de la Mostura hace unos años atrás, diciéndole en una asamblea de casi 2.000 habitantes en Villa de la Mostura, donde fuimos a exponer junto con el doctor Jorge Carri, las consecuencias de los casinos que hay en un pueblo. O sea, los casinos se llenan los primeros días del mes por el cobro, por el cobro de los subsidios. Y después, bueno, está abiertas las 24 horas. ¿Y acá en Neuquén? Eso es, no, no, esto te estoy diciendo en la provincia de Neuquén. Yo te digo de la ciudad, de la ciudad, porque esto que arranca en Chuele, me estaba contando. Bueno, es una ciudad, digamos, timbera, es una, digamos, obviamente armada desde el estado provincial. Vos tenés en Chuele, cuando entras a Chuele, te encuentras con el primer casino. En general, Roca hay dos, después tenés Chipoleti, después tenés Neuquén, Plaza Huíncul, Cutralcó, Zapala, Junín, San Martín. La ruta de los casinos, si quieres. Obviamente que con los casinos hay un montón de problemática alrededor. De una vez que se empieza con la enfermedad de la ludopatía. Empiezan las casas de préstamo, empieza, digamos, violencia en el hogar. La ludopatía conforma un montón de cuestiones disociadas dentro del seno familiar. Y eso es lo grave que está. Que es promocionada desde el propio estado. Y si a su vez, lo que te decía antes Marisa, hay una ley de salud mental. Y hay una ley sobre adicciones. Y tampoco se contempla esa ley. Tampoco se pone en vigencia. Que es una ley muy clara. Dice que en cada lugar, en cada hospital, en cada sala y en cada salita, tiene que haber un centro de servicio de atención de las adicciones. Eso no lo hay en la provincia de Neuquén. Está desmantelado esto. Te doy un dato. Nosotros tenemos un informe del Ministerio de Salud de la provincia de febrero del 2012, firmado por Butigué, donde dice que violencia, lesiones y suicidios son la tercera causa de muerte. Y estas causas están muy relacionadas a todo lo que es la violencia. Está directamente relacionada con el consumo, con las adicciones, con los problemas de salud mental. Entonces, estas legislaciones que son de avanzada y que parten desde la presunción de capacidad de la persona que está afectada, y se lo trata en la ley, en la letra de la ley, como un sujeto de derecho, pero a la hora de las políticas de Estado, acá dice claramente que esta problemática supera largamente a la salud pública. Y lo dice el mismo Ministerio de Salud Pública a principios del año 2012. Hoy no ha mejorado eso, porque como decía Juan, tenemos solamente ocho camas en la calle Belgrano al 1200 para desintoxicación. Y de ahí aparece lo de la discriminación que vos nos decías. Es para adultos mayores varones. No hay para niños, ni adolescentes, ni hay para personas con distinta identidad de género. Hoy si tenemos una persona... Como si no sufrieran violencia, ¿no? Claro. Entonces vos decís, ¿dónde está contemplado como sujeto de derecho, como dice la ley? Nosotros acá en Neuquén, desde el 2010, que ya está la ley sancionada, y está integrada una comisión para poner en funcionamiento y respetar la ley nacional, ¿no? Donde dice que tiene que haber todos los dispositivos estatales para lo que es prevención, lo que es recuperación, contención, rehabilitación e inserción social. De eso prácticamente se han ido desmantelando los distintos dispositivos en el último tiempo, como fue la casita real de alcoholismo. Hay un hecho, disculpame, hay un hecho mucho más grave, que también esto te da, digamos, la cuestión de lo que hablaba de la discriminación. No están habilitadas, por ejemplo, las internaciones para mujeres en la provincia de Neuquén. Solamente se pueden internar hombres. El único lugar donde se pueden internar las mujeres es en Aser, que es la que está en Altabarda. El Estado... Es privado eso. Claro, es una comunidad que cumple 20 años ahora y que por lo menos es listo. No, no, sí, pero me refería al hecho de que el Estado no se hace en encargo. No, no, no. Juan, entonces, la ludopatía, los altos niveles de consumo de cocaína, ¿se pueden entender que son parte de una planificación? Si uno está viendo cómo se va desmantelando el aparato de la salud pública. A esta altura, nosotros siempre partimos de una base, de una historia que hay acá en la región y en Neuquén, y eso lo estamos hablando bastante con la Confederación Magnapuche. Estamos haciendo toda una línea de historia, ¿no? Es decir, la forma de exterminio sobre los originarios de esta tierra vino, digamos, de varias formas. Primero vino con las distintas enfermedades que trajo roca. Y después otra que tuvo que ver, que creo que esa fue la que pega en el corazón del pueblo originario, fue el tema del aguardiente o la ginebra. Esa fue la forma más, digamos, más solapada de exterminio. El alcoholismo hoy que hay al interior de nuestra provincia y en las distintas comunidades, viene de larga data, ¿no? Es decir, hoy, de una forma u otra, el exterminio que hay, por llamarlo así, tiene que ver justamente con las drogas y está apuntado sobre los sectores más jóvenes. Es decir, el tema del paco. El tema del paco es una forma de exterminio. Esto lo hemos hablado nosotros, hemos participado en la provincia de Buenos Aires, hemos participado en la matanza, en varios encuentros con las organizaciones sociales. Como el paco ha exterminado, se han llevado puestas las organizaciones sociales. Es una droga muy barata y muy aditiva. Llevado acá a Neuquén pasa exactamente lo mismo. Vos tenés, por ejemplo, en el oeste, Barrio Las Malvinas. Barrio Las Malvinas tiene 40.000 habitantes. No tiene un solo polideportivo. Tiene tres plazas y un abandono por parte del Estado. Ya sea municipal y ya sea provincial. Hay cinco escuelas, hay dos radios, porque hay dos FM, y después no hay más nada. Y es uno de los barrios que más paga, digamos, los impuestos municipales, son buenos contribuyentes. Ahora, no hay retribución por parte del Estado para la contención de los chicos. Salvo los móviles policiales, que seguramente... Salvo los móviles policiales, pero después del resto, te digo, esto es el caso, digamos, ni hablar de lo que pasa en el oeste, no hablar de lo que pasa en Conca 15, ni hablemos de lo que pasa alrededor de la Escuela 69, que es Carlos Fontialba, que el año pasado estuvimos trabajando bastante bien con Susana de la Riva, que era la directora de la escuela. Es decir, hay un abandono por parte del Estado. Eso sí está planificado. Eso sí está planificado. Porque el presupuesto está. Estamos hablando de que es una de las provincias que más recibe sobre renta petrolera. Estamos hablando de que muchas veces, es decir, te hablan muchas veces y te ponen, digamos, la inversión que hay, que es totalmente mentirosa. Hoy no hay una planificación desde la prevención. Lo que antes decíamos, Consejo de Provisión de Educación no tiene un protocolo de cómo tratar a un chico cuando viene de la vuelta. El único protocolo es cómo expulsar al chico ese para que no vuelva a la escuela. En muchos de los casos, los directores se hacen cargo, con los talleres, bien, pero no hay una política del Estado. Es que se la arreglen como puedan. Y eso también corre, en riesgo también, la salud de los trabajadores. No va a saber cómo muchos de los profesores, preocupados por este tema, no saben qué hacer. No hay una política estatal que te diga, mirá, este es el protocolo, este es la provincia. Tiene que ser psicólogo, tiene que ser psicólogo, psiquiatra, contenedor, madre, padre, y aparte de que tiene que educar. Bueno, hablando de los trabajadores, lo mejor que tiene el sistema público de salud es los trabajadores y trabajadoras del sistema. Después, lamentablemente, hay una ausencia del Estado. Hablando del fracking, la ludopatía y el consumo de otras drogas, legales e ilegales, hacen a la salud lo que hace el fracking al medio ambiente. Destruyen. Están destruyendo el tejido social. Entonces, nuestra preocupación como organizaciones sindicales, como luchadores sociales, es que realmente poner blanco sobre negro y seguir denunciando, porque nosotros acá tenemos que se festejan en julio, se festejaron en julio los 100 años del Hospital Castro Rendón. Pero este reclamo tiene muchos años. Ya tiene décadas, digamos, porque se ha venido trabajando y nosotros desde la intergremial decimos dónde están las respuestas para esta problemática. Porque cuando nosotros llamamos el año pasado, en septiembre y en noviembre, que hicimos mesas públicas invitando a los operadores de los distintos ministerios, incluido, obviamente, el Poder Judicial, incluida la legislatura, incluido el Ministerio Público de Salud, hicimos una mesa en la legislatura con la Comisión de Salud, presidida por el doctor Russo, y planteamos estas cuestiones, nosotros estamos esperando respuestas, porque estamos hablando, son políticas de Estado, presupuesto para estos programas, presupuesto para más lugares de internación, porque si bien el paradigma hoy es la desmanicomialización de las personas que poseen problemas de salud mental o las personas que sufren problemas de adicciones, que tengan lugares como casas de medio camino para después a futuro poder salir e insertarse en la sociedad, todo eso no lo tenemos esos dispositivos. Es como la 2302, digamos, una ley ejemplar, pero jamás tuvo los mecanismos para activarse. Exactamente lo mismo. Y acá con un agravante, es decir, cuando hablamos de que está colapsado el sistema del servicio de adicción, todo recae sobre los trabajadores de la salud, porque los compañeros que están en la calle Belgrano, que están en la parte de desintoxicación, trabajan 16 horas por día. 16 horas por día trabajan muchas veces. Y sobre eso, compañero, muchas veces no hay relevo. Y cuando vos trabajás con este tipo de patologías, con este tipo de enfermedades, no es lo mismo que hacer un trabajo sobre un compañero que viene con un problema sobre el corazón, que vos sabés que lo operás, que después hay un tratamiento. Es técnico esto. El tratamiento sobre la adicción dura dos años como mínimo. Como mínimo dura un tratamiento. Y después tiene que ver la revisión social, tiene que ver después cómo vuelve nuevamente, digamos, a recetarse, no solamente a nivel social, sino con su familia, con el ámbito laboral. Mínimamente eso te lleva tres años. Un tratamiento. Y si es que zafan algunos, porque, digamos, el tema de la recaída en adicciones, es muy difícil después de volver nuevamente a reinsertarlo en el tratamiento. Por eso nosotros cuando estamos en los talleres... El tema es que el recurso está, eso es lo más grave, lo que uno dice, bueno, hay un desmantelamiento. El recurso está, no estamos hablando de Urundi o Haití. Hay una cosa que nosotros cuando hablamos en los talleres y esto lo ponemos blanco sobre negro, cuando uno entra en el camino de las adicciones, camina también por un camino que tiene que ver con la muerte. Chicos, el enfermo que entra en ese camino que es interminable, que es interminable porque entrás a probar de todo, termina obviamente en la muerte, que es lo que hablaba antes Mari, el chico este que estuvo como ese en... El rincón. El de rincón. Termina en una situación que termina matando a la madre. Y eso pasa cotidianamente en Neuquén. O sea, los enfrentamientos que hay muchas veces en el oeste. ¿Qué tiene que ver el Estado ahí? La pelea, por ejemplo, en el oeste, entre las distintas bandas, quién maneja y quién no maneja el tema del tráfico de drogas. Ahora, primero tiene que ver el Estado ahí. El Estado es responsable de esa situación. Este Estado es responsable de lo que está pasando en la ciudad, digamos, en el tráfico de drogas. Y tiene... Y es claramente porque el tráfico de drogas solamente se da cuando hay una anuencia del poder político. Y este poder político de Neuquén es responsable de lo que pasa a cada uno de los ciudadanos. Como es responsable también del desmantelamiento del hospital. es no poner en vigencia la ley de salud mental. También es responsable de lo que está pasando con los traficantes. Nosotros te vamos a invitar seguramente para otro programa porque es un tema que hay que desarrollarlo y muy complejo. Así que agradecemos mucho a Marisa que se haya tomado el tiempo y a Juan. Un detalle para los que quieran contactarse con ustedes rápidamente antes de irnos la manera de buscar más información o algún que otro recurso para no perder el contacto. Sí, nosotros estamos en el Sindicato de Empleados Judiciales haciendo las reuniones en este momento y cualquier persona que quiera puede acercarse a ese espacio. el referente en la universidad es Juan que es el departamento de adicciones y bueno y en el sindicato estamos siempre cualquiera de los trabajadores o sea que es un espacio abierto invitamos obviamente a quien quiera participar y bueno la premisa nuestra es seguir insistiendo con las políticas de Estado y que esta comisión que está formada por el Poder Judicial por el Ministerio de Seguridad por la Subsecretaría de Trabajo por la Subsecretaría de Deportes que se ponga a trabajar y que respete lo que dice la ley que fue sancionada en el noviembre del 2010 la ley 2737 y esta comisión le tiene que hacer un informe anual a la legislatura de cuáles son las políticas de Estado que está implementando e incluso exigir al Poder Ejecutivo presupuesto para implementarlas y hasta ahora no tenemos ningún informe y no tenemos ninguna noticia de qué está haciendo el COPAY a ellos le seguimos exigiendo que se pongan a trabajar que se pongan a trabajar y que nos inviten porque nosotros estamos trabajando y queremos aportar no solamente es la crítica es el aporte que podemos hacer desde las organizaciones sindicales y sociales para empezar a si recuperamos un trabajador de las adicciones un trabajador es una familia recuperada es empezar a paliar un poco el daño social el daño del tejido social que tenemos entonces el Estado no puede seguir mirando para el costado y lo saben todos lo sabe el gobernador lo saben todos los diputados lo sabe el Poder Judicial lo saben todos esto es realmente seguir mirando para el costado es decir un abandono de personas de parte del Estado yo les agradezco mucho el tiempo y la paciencia nos encontramos la semana que viene por este canal con más cartago